Bienvenidos a todos y a todas a esta exposición que es la tercera de las programadas y organizadas con motivo de la conmemoración del centenario de la apertura al turismo de la Bruta de las Maravillas. El pasado mes de agosto tuvimos la ocasión de disfrutar de otras dos muestras, una en concreto en este mismo espacio del Teatro Sierra de Aracena, una muestra colectiva de artistas de Aracena o vinculados a Aracena, que nos dio una referencia actual de la producción artística de este momento y también una muestra y una forma de sumarse el mundo del arte a esta conmemoración. Y también en agosto tuvimos la ocasión de visitar la exposición Memoria de un siglo que hacía un recorrido cronológico por los últimos 100 años en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Es decir, lo que ocurrió y acontenció a lo largo de este último siglo fuera de la gruta, donde lógicamente la vida siguió su curso. Dos exposiciones que han tenido además una magnífica acogida, en un caso en torno a unas 1.500 visitas, en otro caso en torno a las 7.000, lo cual nos satisface grandemente porque creo que es la mejor respuesta posible a todo el esfuerzo que se ha hecho de cara a estas exposiciones. Pero no seríamos justos si dentro de esa programación expositiva no se hubiera concebido también una muestra dedicada exclusivamente a la gran protagonista de este año y de este centenario, como es la propia junta. La vida de la gruta es muy larga y se remonta a miles de años, pero la relación y la vida conjunta y compartida de la gruta y aracena es relativamente reciente y de una forma mucho más intensa se concentra en los últimos 100 años. Y de ello es de lo que queremos dar cuenta en esta muestra. Yo en primer lugar quiero agradecer enormemente a Eduardo como comisario todo el esfuerzo y todo lo que ha puesto para que esta muestra sea lo que ahora vais a poder contemplar y que yo me estoy casi seguro que os va a gustar. Por supuesto también a todas las personas que han colaborado con él y que además pues como ya ocurrió con las otras dos exposiciones es una muestra que aracena cuando se le llama y se le reclama para proyectos de estas características pues está siempre al quite y por supuesto pues como digo agradecer esa generosidad y esa entrega para hacer este gran homenaje colectivo a la gruta. Yo creo que el resumen de lo que vamos a ver aquí puede sintetizarse en que la historia de estos últimos 100 años, estos últimos 100 años de historia compartida es la historia de un éxito colectivo, es el descubrimiento de un tesoro natural de primera magnitud pero al igual que existe este, hay otros en otros muchos lugares pero lo que aquí nos diferencia es que realmente se ha tenido, se tuvo en su momento una visión de futuro absolutamente extraordinaria de valorar sus potencialidades precisamente de ponerlas en valor y de hacer que ese espacio natural de una forma sostenible y responsable para preservarlo también hacia las generaciones futuras pero sea un motor de desarrollo, de progreso y de empleo para Aracena. Lógicamente no se entiende la historia de Aracena del último siglo sin la vuelta y tampoco se va a entender en el futuro y en los siglos venideros porque realmente es un elemento, esa capacidad de ponerla en valor que cambió para siempre lo que es la dinámica de la vida en nuestra ciudad. De ello queremos dar cuenta aquí, es una exposición conmemorativa pero es una exposición también divulgativa, una exposición que yo creo que va a aportar luz y conocimiento sobre un lugar que como suele ocurrir en estos casos pues siempre ha sido proclive a la fabulación, al mito y a la leyenda y en donde muchas veces se han confundido la realidad con la ficción y que como digo aquí de forma documentada y contrastada pues vamos a poder resolver muchas vidas y vamos a poder conocer mucho mejor algo que yo creo que es una obligación que tenemos todos conocer mucho mejor la bruta de las maravillas. Por tanto yo creo que va a ser muy recomendable para los aracenenses en general pero especialmente también para los centros educativos, para los niños el que puedan tener aquí una referencia de lo que la bruta ha sido, es y representa para la ciudad. Por otra parte yo creo que también esta exposición es una exposición de homenaje una exposición de homenaje a todas las personas de diferentes generaciones que a lo largo del tiempo pues han hecho posible lo que la bruta es hoy lo comentaba Eduardo, desde los que se adentraron en el vientre del cerro del castillo y hallaron este lugar mágico, a los que tuvieron la osadía, el atrevimiento de investigar de ponerla en valor y de acondicionarla para que pudiera ser un referente del turismo subterráneo que de hecho abre la historia del turismo subterráneo en España de todas las personas que a lo largo de todo este tiempo pues han puesto lo mejor de sí mismos en la bruta que han trabajado, que la han conservado, que la han mimado que han atendido de la mejor manera posible a los millones de personas que a lo largo de todo este tiempo han venido a todos esos trabajadores van a haber reflejado aquí también lo que ha sido su labor una labor absolutamente que merece el reconocimiento de todos a las personas que han continuado teniendo la inquietud por investigar y por descubrir y que precisamente nos sitúa ahora también en un momento en el que se han resuelto determinadas incógnitas pero también se abren nuevas oportunidades y se abren nuevas expectativas y que confirmaremos dentro de poco con una serie de sondeos que se van a realizar para poder confirmar las expectativas de nuevos espacios de la gruta o de otras grutas dentro del mismo espacio del Cerro del Castillo también por supuesto a las personas que a lo largo de este siglo pues han tenido la responsabilidad de gestionar la gruta como bien decía Eduardo desde el año 32, 33 la gruta es propiedad del pueblo de Aracena y el pueblo de Aracena además ha dado un ejemplo de gestión responsable, sostenible, eficiente desde lo público lo cual creo que tiene un enorme valor y que en este momento hay también que poner de manifiesto a todos los responsables municipales, alcaldes, concejales personas que como digo siempre han sabido lo mucho que la gruta representa para Aracena y que han puesto igualmente lo mejor de sí mismos para conservarla, para preservarla y para que la misma siga teniendo un papel cada vez más importante dentro de lo que es la economía de nuestra ciudad así que yo creo que estamos ante una exposición que nos tiene que por una parte animar a un mayor conocimiento de la gruta por otra parte también a valorarla aún más y sobre todo a que nos sintamos también orgullosos no solo del tesoro que tenemos sino también de que hemos sabido pues yo creo que sacar lo mejor de sí para que la gruta sea realmente un punto que aporte lo mejor de sí misma al conjunto de Aracena así que a todos muchas gracias próximamente queremos también lo digo se hará un acto de homenaje específico pues a todas las personas que han trabajado en la gruta y que de alguna u otra forma han tenido un papel relevante en lo que ha sido la misma pero como digo lo empezamos con la apertura de esta exposición que precisamente coincide pues más o menos con los días en que efectivamente se abrió la junta en el mes de septiembre de 1914 así que queda inaugurada esta exposición y espero que todo el trabajo y todo el cariño que se ha puesto en la misma pues lo podáis contemplar y realmente que merezca la pena y os satisfaga ¡Gracias! 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 El título de la exposición es 100 años de historia compartida, Grutas Maravillas y en él pues simboliza los 100 años de apertura al turismo de la gruta y esa historia compartida entre Aracena y la propia cavidad pues la exposición trata de mostrar estos 100 años de historia de la gruta abierta al turismo y es una de las actividades que se integra más en el elenco del centenario que estamos celebrando durante este año 2014 es un homenaje a la propia cavidad y a todo lo relacionado con ella pues en la exposición tratamos de mostrar varios aspectos muy importantes de la historia de la gruta primero el descubrimiento y su apertura al turismo entre 1914 y 2014 pues han pasado muchos años y toda esa historia por la que intentamos exponer pero sobre todo esos primeros datos sobre el descubrimiento y la apertura al turismo datos también sobre la gruta como escenario ha sido el escenario de rodaje de películas y también ha sido fuente de inspiración para artistas de todo tipo fotógrafos, pintores, novelistas, músicos pues trata también de mostrar ese aspecto como escenario de la gruta como escenario también se recogen los cambios que se han ido produciendo sobre todo en la zona de Pozo de Aníbal y San Pedro que es la zona donde se enclava la gruta y es digamos el apartado de Daracena y su gruta y después pues hay otro gran apartado que los llamamos los cotidianos que los cotidianos trata de mostrar aquellos elementos que sin duda sin ellos no se podría hacer la visita a la gruta como son por ejemplo los propios trabajadores los visitantes un visitante pues no sería una cueva turística lo que sería la infraestructura que se han ido realizando a lo largo de estos 100 años la promoción que sin duda es un elemento muy importante para que se ha dado a conocer internacionalmente la gruta y el apartado de la gestión que es el día a día el trabajo que se realiza día a día ¿Qué es lo más antiguo que podemos ver aquí en la gruta? Bueno, antiguo podemos ver por ejemplo desde lámpara de principios del siglo XX de 1914 cuando se inauguró o documento de la visita de Alfonso XIII la escritura de cesión al municipio en los años de la República en los años 30 escritura de constitución de la sociedad progruta que era quien gestionaba antes de forma privada la cavidad o por ejemplo facímiles del periódico El Porvenir de 1850 que son los primeros datos las primeras referencias que se tienen de la cueva en este caso se consideraba como mina pero en realidad era una cavidad natural ¿De lo que tenemos aquí ¿Qué podemos ver? ¿Son particulares las cosas? ¿Son del ayuntamiento? ¿Cómo las has conseguido? Hay elementos propios del archivo de la gruta también forman parte del archivo municipal de Aracena y hay también documentación que ha sido cedida por particulares y entonces me gustaría mostrar el agradecimiento a todas las entidades y a los particulares que han estado colaborando con esta exposición ¿Son muchos los que habéis colaborado con esta exposición a la hora de montarla? Sí, han sido bastante las personas que han estado colaborando tanto en el montaje como en la sesión de documentación y de elementos que se expone Estamos viendo que durante la exposición las personas que estén aquí aparte de ver todo lo que hay ¿Van a poder ver también algunas de las películas que se han grabado en la gruta? Exactamente, se puede ver también escenas de documentación en la gruta de las películas que ya se vieron en la semana de cine dedicada a la gruta pero en este caso se recogen aquellas escenas que se han grabado en el interior de la cueva así como los vídeos que se han ido elaborando a lo largo de los años para promocionar la gruta y también hay una música ambiente dedicada a por ejemplo a la obra de Primitivo Lázaro que dedicó a la gruta va a estar abierta hasta el día 4 de octubre que es también una fecha donde se clausura el congreso de Cueva Tour que es también una de las actividades que se están desarrollando o se van a desarrollar con motivo de la celebración del centenario de la gruta que es la que nos ha acompañado Gracias. Gracias.